noviembre en diciembre diciembre que decir algo que se acerca y vamos a preparar para lo siguiente que vamos a hacer de navidad sí que bien pero que díganme cómo serán las galletas de santa oreos de coca-cola ah bueno ahora de lo que vamos a pedir la carta de navidad mira aquí hay aquí hay regalos que quieren si quieren alguno de estos regalos pueden tenerlos espero que santa les cumpla el deseo que yo quiero luego luigi y en el constructor y bueno yo quiero luigi no quiero hola pich yo la grabó y yo la 3ds xl con el juego de mario lujo y dream team está genial verdad pues bueno sé que hay un agujero de john y es que bowser sigue siendo el villano siendo que en bowser inside story bowser dejó de ser malvado y ahora empezó a ser bueno bueno antes no le vale x cosa así que primero los regalos la lego peach el ego bob y el ego lo llevan a venir juntos en una caja cómo vas a lograr eso pues bueno no sé pero igual feliz navidad a todo el mundo bueno como creen que va a que va a ser el árbol de navidad yo no sé yo no sé si van a poner regalo de navidad bueno árbol de navidad bueno no me importa que van a decir pero bueno que bien un segundo este vídeo es demasiado genérico claro que sí o lo que importa el vídeo es demasiado genérico porque no tengo tiempo para hacer esto pero bueno adiós gente qué 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 qué